Yo vine por primera vez a esta nueva Cataluña. Fue justo después del 1 de octubre. En aquel momento comencé a conoceros, a miraros a los ojos, a pasear y a descubrir nuevos sabores. En estos meses he aprendido nuevos idiomas, nuevas palabras como sen o taranna. Me habéis abierto las puertas de vuestras casas, habéis compartido vuestros abrazos y vuestras lágrimas. Nos hemos abrazado para compartir nuestros sueños. Y yo solo puedo daros las gracias. He conocido que aquí se defiende una república, libre, justa, moderna, que aquí no habéis permitido que quedasen en el olvido nuestros muertos en las cunetas. He aprendido que aquí se defiende una república que se ha de construir entre todos los que quieran y que ha de garantizar justicia, democracia y libertad para todos y para todas. Sean de donde sean, vengan de donde vengan, piensen como piensen. Gracias por darme voz cuando en España nos querían silenciar. Gracias por defender la información, la profesionalidad de quienes están continuamente siendo atacados en su tarea. Gracias a los periodistas profesionales por hacer su labor, con rigor y con valentía. Especialmente, y hoy, gracias a mis compañeras y compañeros de la Televisión Pública de Cataluña TV3, porque garantizar que los medios públicos informen con rigor y pluralidad, hoy está más que nunca en peligro. Gracias a las maestras y a los maestros por educar a niñas como Adriana, sin odio y con un corazón abierto y grande, como sus mentes libres. Gracias a los comités de defensa de la República, por su trabajo incansable, por su valentía y por su defensa de la no violencia. Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que entregando vuestro tiempo, vuestra energía, vuestro dinero, hacéis posible esta construcción de una república. Gracias por el ejemplo de civismo, de bienhacer, de solidaridad. Porque estáis demostrándole al mundo que esto va de democracia, de tener el derecho a opinar, de crearse una opinión bien formada gracias a una formación veraz, a una memoria viva y a una apuesta por la democracia. Gracias por mantener la calma ante las continuas provocaciones, por ser siempre defensores de la vía pacífica, del diálogo, de la buena voluntad. En estos meses he aprendido que existe en Cataluña un pueblo del soberano, del de verdad, que es gente de mar, de ríos y de montañas. Gracias por la música que me habéis enseñado. Gracias por Camins. Gracias, presidente Puigdemont, por devolverme la ilusión en la política. Porque tu extraordinaria normalidad hace de este un pueblo que se siente representado. Gracias, Carlas, por tu amistad. Gracias, Jaume Alonso Cuevillas, por hacer de la defensa del derecho algo digno. Gracias, Rafael Ribó, por defender al pueblo. Gracias, presidente Torra, por tu tremenda humanidad, por tu cercanía, por el cariño y por tu compromiso. Gracias, Oriol. Por mantener firmes los principios de la izquierda republicana. Gracias, consejeros y consejeras. Joaquín Form, Dolores Bassa, Raúl Romeva, Jordi Turul, Josep Rull. Por vuestra dignidad y lealtad al pueblo. Gracias, presidenta Carma Forcadell. Por tu valentía y por tu sensibilidad. Gracias, Antónico Min, Luis Puig, Perichel Serré, Clara Ponsatí, Ana Gabriel, Marta Romira, por enseñarle al mundo entero esta dolorosa y triste realidad. Gracias, Jordi Sánchez, por tu entereza y coherencia. Gracias, Jordi Puig, por tus cartas, por tu fortaleza, por habernos enseñado a ser más fuertes en los momentos más difíciles, por saber hacer de una cárcel, un lugar en el que un hombre sea capaz de llegar a sentirse libre, de romper todas las barreras para hacer llegar al mundo vuestras ideas, por hacernos crecer a todos. Gracias, pueblo soberano catalán, por hacer de la libertad una única bandera. Gracias por defender una manera mejor de hacer las cosas. Gracias por no desfallecer. Gracias por tanto, Joan, Susana, Mireia, Marçal, Sergi Gabriel, Carme Albano, Jordi Mercé, Laura Perepec y tantos y tantas otras. En definitiva, por permitirme venir a decir que no estáis solos, que cada día seremos más, que seguiremos luchando para que los pueblos sean libres, para que los presos políticos y los exiliados vuelvan a casa. España, si quieres a Cataluña, déjala libre. ¡Viva la República de Cataluña!